Música Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montonazo, como siempre, como en cada video Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí, dale like, comentar, compartir, suscribirte Estás invitado a pasarte por ahí, me encantaría que lo hagas Ya previamente tenemos una listita de reproducción de Hash Por si quieren pasarse por ahí, chequearla por este lado O por este otro lado les va a aparecer una listita de reproducción Por si quieres pasarte por ahí, chequear otras reacciones que hemos hecho Ya sea conciertos, audios, videos oficiales y demás Tenemos un poquitito de todo, así que pueden pasarse por ahí Suscribirse al canal, por favor, suscríbanse La verdad no se van a arrepentir Espero que pronto traerles un poquito más de contenido de Hash por el canal Y nada, vamos a comenzar a reaccionar a esta canción que se llama Si yo fuera tú Vamos a ver, vamos a ver Igual, este tipo de videos, chicos, ustedes tienen que tener en cuenta que Capaz que alguna cosa vocalmente sorprende mucho Pero cuando esperamos algo o vemos un video Es más allá solamente para escuchar la letra Y ver qué onda con la historia dentro del video Porque artistas como Hash son un poco difícil de cacharle algo malo que tengan O algo que no guste porque son tan buenas que... No, aclaro esto porque siempre va a pasar gente súper mala onda Que no hiciste nada, nada nuevo ¿Y qué voy a decir, boludo? Si es algo súper bueno Obvio Dos dedos de frente Wow ¿Qué dice vive el presente? Ok Vive... Ah, vive el presente aprendiendo del pa... Buena frase Que loquete es Que loquete es Me gusta Bellas Primero que nada No me esperaba este sonido Bueno, ahí ya me cagaron Ya... Yo pensé que iba a ser una balada pop Lucho Patada en el orto No, no te traemos balada pop Ves que tenía razón Tú me tachabas de loca Me hiciste dudar Bueno A veces las cosas no son como... Como aparenta, ¿no? Como queremos ser, ¿no? No conocemos a la otra persona Porque estar como de novio Si es una cosa Luego el paso más grande Es estar juntos En la misma casa De un nuevo arte De un lugar Y empezar a planear Un poco tu vida Y ahí es como que las cositas Viene un pequeño tornado Un torbellino Y te deja patas para arriba O a veces no Andabas con otra Voy a cerrar la boca Porque me va a entrar una mosca En cualquier momento, ¿no? Si yo fuera tú No volvería a pararme aquí en mi casa Porque las cosas que dejaste estar No pienses que se me va a pasar mañana Porque esta vez te va a llegar muy cara la factura Si yo fuera tú me andaba con cuidado Sería una lástima encontrar tu coche De tierra y a vos Uy, ya Siento que en algunas canciones Me siento un poco identificado Porque es Particularmente soy Por así decirlo Bastante Bastante bien llevadero No tengo un lado Un lado Malo me refiero a enojarme todo el tiempo Yo todo el tiempo me estoy riendo A veces me insultan los comentarios Y yo le pongo Eh, sí, bien Besitos, que te vaya bien Y, pero Para las cosas más personales Porque son comentarios que gente que no Tiene que mierda hacer, ¿no? Me refiero a las personas que pasan a YouTube Y todo comentan, ¿no? A eso me estoy refiriendo A la parte mala De cuando te tiene mala onda Alguien que ni conoces O que X Pero cuando Yo tengo pareja, ¿no? Tengo pareja Hasta el momento Llegamos 11 años juntos Yo Me llegan a hacer algo De lo que pasa Habitualmente en las parejas Mi vida serían todas las canciones malas No malas de que son malas Las canciones de A-Hash Sino que las Las cosas O las acciones malas Que ellas dicen que van a hacer Como el video No te quiero nada Que le rompe el auto Y le rompe todo Todo bueno Creo que mi locura Entraría por ese lado Sería parte de A-Hash Más profundamente No sé ustedes Capaz que lloran como unos perros ¿Eh? Yo me lloro un ratito Pero después Te las hago Esa, esa, esa Esa frase Uff Me dan ganas De recordarte a tu mamá Pero ella no tiene la culpa De... ¡Hijo de puta! Bien, me gusta que son como sutiles Pero te están mandando un insulto Bueno, no todas las cosas Recalentadas salen Son feas Uff 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 Ay, también Perdón, está muy fuerte Está muy fuerte la escena Está muy fuerte Joder Su chingada madre Sería una lástima Encontrar tu coche Bien rayado Mi intención Te juro No es amenazarte Pero si me buscas Vas a encontrarme ¿Supo de rock and roll Si vieron esa parte Como Muy de rock and roll Esa parte Del piano, ¿no? Está muy fuerte la escena Está muy fuerte la escena Pero si me buscó Pero si me buscas Vas a encontrarme Te lo juro Vas a encontrarme ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Está muy fuerte la escena ¿Están bien? Bien Me gustó Me gustó Me gustó La letra está perra La letra está perra La letra está perra El sonido mejor Algo que no había escuchado en ellas Personalmente Capaz que en sus álbums Sí tienen algo así Pero Personalmente Es un mundo nuevo A nivel sonidos Porque no había escuchado Algo así yo De parte de ellas Y me gustó Un montonazo, ¿no? Le queda muy bien Bueno, igual Creo que ellas En el género que se pongan Te van a cantar Como los dioses Son súper buenas Lo que me gustaría A modo crítica Constructiva Me gustaría Que también a veces Pongan historias De hombres Donde también Nos engañan los hombres Sé que ellas también Están como un poco Quieren empoderar un poco más Pero a veces también Los hombres sufren No siempre tiene que ver la mujer Me gustaría que ellas Como grupo Como parte de esto Que han sabido llevar Tantos años Creo yo De demostrar también Que la mujer Todo el tiempo Estaba dolorida Y demás Estaría bonito Que muestren también Parte de la historia Porque ellos también Tienen hermanos Tienen primos Tienen cuñados Que también seguramente Pasan desamores Personalmente O yo como seguidor De ellas Todavía no he tenido Ningún desamor Pero quisiera ver Historias también Donde incluyan También alguna historia Donde El pobre Por así decirlo O al que traicionan O al que le rompen O al que engañen También sea un hombre Porque no siempre es el hombre Que engaña a la mujer Está como muy encasillado Así Pero me gustaría ver Me gustaría No sé Opinen ustedes también Abajo en los comentarios Si también le gustaría ver Alguna historia así Llevadera Capaz que ya la tiene Si ya la tiene Pero me gustaría verlo Y si ya tiene una historia Así un video Así Dejenlo en los comentarios Así lo reaccionamos Más adelante Así que nada Besos Abrazos Coméntenme Que les pareció Para mí 10 de 10 Nada más La única crítica constructiva Es esa Pero además El outfit Me gusta un outfit más Porque se ve muy perrona Me gusta que están como dama Pero como Perradas también Nada Besos Luego Hasta la siguiente